El núcleo es una organela membranosa que se encuentra por lo general en el centro de las células eucariontes. Contiene la mayor parte del material genético que está organizado en varias moléculas de ADN muy largas y lineales unido a proteínas, conformando lo que llamamos cromosomas. La función del núcleo es mantener la integridad de los genes que están contenidos en el ADN y controlar las actividades celulares regulando la expresión génica. Los cromosomas se vuelven evidentes a medida que la célula se prepara para la división. En la imagen en blanco y negro y su esquema, vemos dos células contiguas fotografiadas con el microscopio óptico. El ADN nuclear tiene una fluorescencia brillante por la acción de un colorante que es el DAPI. Los cromosomas aparecen agrupados y condensados en la célula de la izquierda porque esta célula se encuentra en mitosis. El núcleo de la célula de la derecha contiene los mismos cromosomas, pero se encuentran en una forma mucho más extendida porque la célula está en interfase. Si observamos con el microscopio electrónico el núcleo de una célula en interfase, veremos sus componentes más característicos. La envoltura nuclear que lo rodea y por dentro la cromatina que es el ADN unido a proteínas y una estructura densa prominente que es el nucleolo. Vamos a comenzar a describir estos componentes comenzando por la envoltura nuclear. La envoltura nuclear comprende dos membranas concéntricas que son la membrana nuclear interna y la membrana nuclear externa y entre ambas se encuentra el espacio perinuclear. La membrana nuclear externa se continúa con la membrana del retículo endoplasmático, por lo cual hay una comunicación directa entre el espacio perinuclear y el lumen del retículo. Por esta misma razón, la membrana nuclear externa es funcionalmente similar a la del retículo y posee ribosomas adheridos en su superficie citoclasmática. La membrana nuclear interna, en cambio, tiene proteínas únicas que son específicas del núcleo que se encargan de unirse a la matriz nuclear y a las proteínas de la lámina nuclear. La lámina nuclear se encuentra por dentro de la membrana nuclear interna y es una red fibrosa que proporciona soporte estructural al núcleo. Está formada por proteínas denominadas láminas que pertenecen a la familia de los filamentos intermedios. Las proteínas láminas son el único tipo de filamento intermedio que se encuentra dentro del núcleo y que son comunes a todos los tipos celulares. Las células de los mamíferos tienen tres genes que codifican para las proteínas láminas que se denominan A, B y C, por lo cual estas proteínas reciben los mismos nombres. Las láminas interactúan con receptores de la membrana nuclear interna como la hemerina y el receptor de lámina B, interaccionan con la cromatina mediante unión a las cistonas y también tienen capacidad de unirse directamente al ADN. La membrana nuclear está perforada por los poros nucleares que forman compuertas por donde entran o abandonan el núcleo todas las moléculas. Cada poro nuclear está formado por unas 100 proteínas diferentes y contiene un canal lleno de agua a través de los cuales pasan de manera libre y no selectiva las sustancias hidrosolubles de pequeño tamaño. Las moléculas más grandes, por ejemplo las proteínas que deben ingresar al núcleo o las subunidades ribosomales que deben ir al citosol, deben presentar una señal de distribución apropiada para pasar a través del poro nuclear. Las secuencias señal que dirigen a las proteínas para ingresar al núcleo se llaman señales de localización nuclear y consisten en una o dos secuencias cortas que contienen aminoácidos con carga positiva. El nucleolo es la estructura más prominente en el núcleo en interfase. Es el sitio donde se sintetiza el ARN ribosomal y se ensamblan las subunidades ribosomales. En la imagen vemos un ovocito con su núcleo de cromatina muy laxa y el nucleolo intensamente teñido. Con la técnica de hematoxidina y egocina, el nucleolo une ambos colorantes ya que es rico en ARN, ADN y proteínas. En el nucleolo se encuentran las regiones de los cromosomas que tienen las múltiples copias del gen para el ARN ribosomal del 45S. Funcionalmente se pueden distinguir dos zonas principales. Una zona fibrilar donde se encuentra el ADN y los ARN transcriptos primarios. Y una zona granular que tiene ese aspecto porque es el sitio donde se ensamblan las subunidades ribosomales. Al microscopio electrónico se observan tres regiones diferenciadas que son el centro fibrilar donde se encuentra el ADN de los genes nucleolares, el componente fibrilar denso que contiene las copias de ARN de 45S que se transcriben a partir de dichos genes, y el componente granular donde se encuentran las subunidades ribosomales en formación. La modificación de algunos ARN especiales, como ser el ARN de la partícula de reconocimiento de la señal, también se produce en el nucleolo. De los cuatro ARN presentes en las subunidades ribosomales, tres se sintetizan en el nucleolo, pero no son sintetizados como ARN separados, sino que surgen por el corte de un ARN transcripto primario común, que es el ARN de 45 Spelberg o pre-ARN ribosomal de 45S. Este ARN transcripto primario de 45S contiene los ARN de 18, 5,8 y 28S, además de regiones espaciadoras transcriptas que están representadas en color gris en el esquema. Estas regiones espaciadoras son eliminadas por ribonucleoproteínas pequeñas nucleolares. Estas ribonucleoproteínas se unen al pre-ARN ribosomal para formar un complejo de procesamiento de manera similar a como se forman los esplaisiosomas en el pre-ARN mensajero. La cromatina es la sustancia que forma los cromosomas eucariontes y corresponde a la asociación del ADN con proteínas histónicas y no histónicas. Las histonas más abundantes son las llamadas histonas clásicas, que son la H1, H2A, H2B, H3 y H4. Las proteínas no histónicas comprenden proteínas que forman parte de la matriz nuclear y las que están relacionadas con actividades que se llevan a cabo en el núcleo, como ser la transcripción, la replicación, entre otras. Repasemos las características más importantes del ADN. Cada molécula de ADN consiste en dos cadenas de nucleótidos complementarias. Cada una de estas cadenas está compuesta por cuatro tipos de subunidades, los nucleótidos, y ambas cadenas se mantienen unidas por la acción de enlaces de hidrógeno entre las bases de esos nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos por una pentosa, la desoxidobosa, a la cual se une un grupo fosfato y una base nitrogenada. La base puede ser adenina, citosina, timina o guanina. Los nucleótidos están unidos entre sí de manera covalente, formando una cadena a través de las pentosas y los fosfatos que establecen un esqueleto de azúcar fosfato alternante. La forma en que están unidos entre sí los nucleótidos le da a la cadena de ADN una polaridad química. Esta polaridad se indica denominando el extremo 3' a uno de los extremos y 5' al otro. Los nucleótidos en la doble cadena del ADN se mantienen unidos por enlaces hidrógeno entre las bases de cadenas diferentes. Las bases no se aparean al azar. La adenina siempre se empareja con la timina y la guanina con la citosina. Es decir que en cada caso una purina se aparea con una pirimidina. Cada par purina-pirimidina se denomina par de bases. Los miembros de cada par de bases pueden encajar en el diámetro de la doble hélice porque las dos cadenas de la hélice corren antiparalelas una con respecto de la otra. Es decir que están orientadas con polaridades opuestas. Las dos cadenas del ADN se enrollan una alrededor de la otra formando una hélice dextrogira con 10 bases por vuelta. En la figura se muestra una vuelta y media de la hélice. Este enrollamiento crea dos surcos. El surco más ancho se denomina surco mayor y el más estrecho surco menor. Cada célula humana contiene unos 2 metros de ADN, pero un núcleo celular mide solamente entre 5 y 8 micros de diámetro. Comprimir o compactar el ADN dentro del núcleo requiere proteínas que pliegan y enrollan el ADN en niveles de organización cada vez mayor. Las proteínas que se unen al ADN formando los cromosomas se dividen en dos clases generales, las histonas y las no histonas. Las histonas son las responsables del primer nivel de compactación de la fibra cromatínica, que es el nucleosoma. Si se fragmenta un núcleo celular y se observa su contenido con el microscopio electrónico, se observa que la mayor parte de la cromatina se encuentra en la forma de fibras que tienen unos 30 nanómetros de diámetro, como se ve en la figura A. Si se somete esta cromatina a tratamientos que la hacen desenrollar parcialmente, se ve como un collar de cuentas enhebradas en un hilo. El hilo es el ADN y cada una de las cuentas es una partícula central del nucleosoma que consiste en ADN enrollado alrededor de un centro de histonas. La estructura de la partícula central del nucleosoma se determinó mediante la digestión de la cromatina con nucleasas que degradan el ADN por la realización de cortes entre los nucleótidos. Después de una digestión breve, solamente se degrada el ADN que se encuentra entre las partículas centrales de los nucleosomas. Este ADN se denomina ADN irrigador o espaciador. Cada partícula central está formada por un complejo de 8 histonas con dos moléculas de las histonas H2A, H2B, H3 y H4, más el ADN bicatenario que tiene una longitud de unos 147 pares de nucleótidos y que se enrolla alrededor de ese octámero de histonas. La longitud del ADN espaciador entre dos partículas centrales varía desde unos pocos nucleótidos hasta cerca de 80. Estrictamente hablando, el término nucleosoma se refiere a una partícula central más uno de sus ADN espaciadores contiguos, aunque muchas veces se usa el término nucleosoma para referirse a la partícula central. La formación de los nucleosomas convierte una cadena de ADN en una hebra de cromatina que tiene alrededor de un tercio de su longitud inicial y provee el primer nivel de condensación del ADN. A las partículas centrales del nucleosoma se les une una quinta histona, la H1, formando una unidad de cromatina denominada cromatosoma, compuesta por 166 pares de bases enrollados alrededor del centro de histonas y sujetos por la histona de enlace H1. El empaquetamiento del ADN con histonas produce una fibra de cromatina que tiene aproximadamente unos 10 nanómetros de diámetro y está formada por cromatosomas separados por segmentos de enlace o ADN ligador. La sucesión de cromatosomas produce la imagen de collar de cuentas que se ve al microscopio electrónico. La cromatina se condensa aún más formando fibras de 30 nanómetros, lo que resulta en una condensación de unas 50 veces en la longitud del ADN inicial. La fibra de 30 nanómetros se forma porque los cromatosomas se enrollan sobre sí mismos adoptando una disposición denominada solenoide. El grado de condensación de la cromatina varía durante el ciclo celular. Cuando la célula entra en mitosis, sus cromosomas se condensan para ser distribuidos a las células hijas. Los lazos de cromatina de 30 nanómetros se pliegan sobre sí mismos para formar los cromosomas compactos que se observan en la metafase, en las que el ADN se encuentra condensado alrededor de 10.000 veces. El ADN de los cromosomas en metafase se organiza en grandes lazos unidos a un andamio de proteínas no histónicas, pero todavía no se ha llegado a entender en detalle la estructura de la cromatina condensada ni el mecanismo por el cual se condensa. Durante la interfase, la mayor parte de la cromatina se encuentra en un estado menos condensado, constituyendo la denominada eucromatina. La mayor parte de la eucromatina se encuentra en forma de la fibra de 30 nanómetros y los genes que se encuentran en ella se transcriben activamente. Alrededor del 10% de la cromatina en interfase constituye la heterocromatina, que al contrario de la eucromatina, se encuentra en un estado muy condensado, es transcripcionalmente inactiva y contiene secuencias de ADN altamente repetitivo. Un tipo especial de heterocromatina es la heterocromatina facultativa. En el ser humano, la heterocromatina facultativa está constituida por uno de los dos cromosomas X inactivados en las células somáticas de la mujer. Este X inactivo conforma el cuerpo de bar o cromatina sexual y se llama heterocromatina facultativa porque se transcribe en algunos tipos celulares, como ser las obogonias o en ciertos momentos del desarrollo. Las células eucariontes disponen de distintos mecanismos para ajustar rápidamente la estructura de la cromatina a nivel local de manera que esté más o menos condensada. Uno de esos mecanismos es el uso de complejos de remodelación de la cromatina que utilizan la energía de hidrólisis del ATP para cambiar la posición del ARN enrollado en los nucleosomas. Estos complejos producen ciclos repetidos de hidrólisis de ATP y permiten que se afloje el ADN nucleosómico al empujarlo a lo largo del centro de estonas. Esto provoca un desplazamiento del nucleosoma y expone el ADN a otras proteínas que se unen al mismo. En el ejemplo, el nucleosoma se ha deslizado levemente hacia la izquierda a lo largo del ADN. Cuando se producen varios ciclos de desplazamiento, la cromatina se descondensa y el ADN se vuelve más accesible a otras proteínas, como por ejemplo a factores de transcripción. Una forma alternativa de alterar la estructura de la cromatina consiste en la modificación química reversible de las histonas. Los extremos amino y carboxilo de las cuatro histonas centrales, que se denominan genéricamente colas de las histonas, sobresalen de la partícula central y por lo tanto son accesibles para recibir modificaciones covalentes por partes de enzimas residentes en el núcleo. A estas colas de histonas pueden añadirse o se le pueden quitar grupos químicos que afectan la conformación de la cromatina, haciendo que el ADN sea más o menos accesible a factores de transcripción o de replicación. Estas modificaciones afectan de modo directo la estabilidad de la fibra cromatínica de 30 nanómetros, aumentando o disminuyendo su enrollamiento. Una célula se reproduce a través de una serie ordenada de eventos en los que duplica su contenido y se divide en dos. Este ciclo de duplicación y división se conoce como ciclo celular. La fase de división de la célula se denomina fase M y es en este momento cuando se pueden observar los cromosomas como entidades individuales. Para producir un cromosoma eucariótico que pueda duplicarse y luego dividirse entre células hijas en la mitosis, se necesitan tres elementos. Los orígenes de replicación, el centrómero y los telómeros. Cada cromosoma tiene múltiples sitios de inicio de la replicación del ADN. En un ciclo celular típico, el ADN se duplica en interfase, comenzando los orígenes de replicación y avanza bidireccionalmente a lo largo de todo el cromosoma. En la fase M, el centrómero une los cromosomas duplicados al uso mitótico, de modo que se distribuya una copia a cada célula hija. El centrómero también contribuye a mantener juntos los cromosomas duplicados hasta que estén listos para separarse. Los telómeros garantizan que los extremos de los cromosomas se dupliquen y por su estructura especial impiden que estos extremos se confundan con ADN dañado que necesita reparación. Como se mencionó antes, los cromosomas se observan como elementos individuales solo durante un momento de la división celular, pero mantienen su individualidad durante todo el ciclo celular. En un núcleo en interfase se puede observar que los cromosomas ocupan territorios diferentes dentro del núcleo. Es posible pintar los cromosomas individuales de una célula humana en interfase utilizando sondas de ADN acopladas a distintos marcadores fluorescentes. Con un microscopio de fluorescencia se ve que cada cromosoma ocupa un territorio definido dentro del núcleo en lugar de estar mezclado con los otros. En el ejemplo se ve que los pares de cromosomas homólogos presentes en una célula diploide por lo general no se encuentran ubicados en la misma posición. Como consecuencia de la duplicación cromosómica en interfase, cada cromosoma tiene dos moléculas de ADN hijas idénticas. Cada una de estas moléculas de ADN con sus proteínas asociadas se denomina cromátide, y ambas cromátides están unidas en forma estrecha a todo lo largo del cromosoma. La constricción que se observa en la zona medial en el cromosoma del ejemplo es el centrómero, y las porciones del cromosoma que se encuentran por arriba y por debajo de una línea horizontal trazada a través del centrómero se denominan brazos cromosómicos. El centrómero divide al cromosoma en dos brazos que pueden tener longitudes iguales o diferentes. El brazo más corto se designa como brazo P, por petit, que es pequeño en francés, y el brazo más largo se denomina brazo Q. Los cromosomas humanos en metafase presentan tres formas básicas y se pueden clasificar de acuerdo con la longitud relativa de los brazos corto y largo. Los cromosomas metacéntricos tienen ambos brazos de aproximadamente la misma longitud con el centrómero en el punto medio. Los submetacéntricos tienen los brazos de longitudes desiguales con el centrómero más próximo a uno de los extremos. Los cromosomas sacrocéntricos tienen el centrómero mucho más cerca de un extremo con un brazo corto muy pequeño. Estos cromosomas sacrocéntricos tienen constricciones secundarias en los brazos cortos que conectan trozos muy pequeños de cada cromátide, llamados tallo y satélites, con el centrómero. Los tallos tienen los organizadores nucleolares que corresponden a los genes que codifican el ARN ribosomal de 45S. El ordenamiento de los cromosomas de una célula según su tamaño y morfología constituye un cariotipo. En el cariotipo humano, los 23 pares de cromosomas se clasifican en 7 grupos que se nombran con las letras A a la G. En la siguiente diapositiva encontrarán la descripción de cada uno de estos grupos. Cuando se realiza un cariotipo, se utiliza el bandeado G para identificar cada par cromosómico por su patrón de bandas, además de por su tamaño y la posición del centrómero. Este tipo de bandeo es el más frecuente y el más útil para detectar alteraciones cromosómicas. Para lograr este bandeado, los cromosomas se someten a una digestión controlada de las proteínas con la enzima tripsina, y luego se tiñen con el colorante gienza, por eso el nombre de bandeado G. Las bandas más oscuras aparecen así porque en esos sitios las proteínas son más resistentes a la digestión de la tripsina, y al contrario, las bandas más claras contienen proteínas que se ven más afectadas por esta digestión. Las bandas oscuras contienen ADN rico en adenina timina, que se replica de forma más tardía en la fase S, y contienen menor cantidad de genes que las bandas más claras. Los pares cromosómicos también pueden identificarse mediante una técnica muy sofisticada denominada cariotipado espectral o SCIPE por sus iniciales en inglés. Es una técnica que permite identificar los cromosomas pintando cada par de un color fluorescente distinto. Para ello, se utiliza una combinación de 5 fluorocromos y una mezcla de sondas de ADN complementaria a cada uno de los pares. Cada sonda está marcada con una combinación de fluorocromos diferentes, y se necesita un equipo de microscopía y un software especiales para detectar y discriminar las diferentes sondas de ADN que se hibridan simultáneamente. A diferencia de bandeado G, el cariotipado espectral es un método laborioso y caro, y debe utilizarse en conjunto con otras técnicas de análisis del cariotipo, ya que no es útil cuando las alteraciones cromosómicas son poco evidentes, como ser cuando hay pérdida de pequeños segmentos cromosómicos.